Al analizar 18 diferentes tipos de alimentos, investigadoras de la Universidad de Guadalajara detectaron que el jitomate fue el más contaminado, al tener hasta 5 tipos de plaguicidas que no pueden removerse ni al hervir el producto. La coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental del CUCBA, Silvia Lisset Ramos de Robles, explicó que identificaron plaguicidas en muestras de mil en 30 municipios del estado, la mayor cantidad en el sur. Eso derivó en una segunda investigación, la de los plaguicidas. Explicó que estos plaguicidas se introdujeron en los años 90 y aunque se comercializaban como productos amigables con el medio ambiente, investigaciones posteriores demostraron que son altamente tóxicos, especialmente para polinizadores. Afectan desde la raíz, el tallo, las hojas y los frutos y además permanecen en los alimentos, no se degradan ni siquiera hirviendo las verduras, además contaminan el suelo y el agua. Los neonicotinoides son considerados por la OMS como moderadamente tóxicos, pero a pesar de esta clasificación que tiene la OMS, las investigaciones que se han hecho en laboratorio determinan que tienen afectaciones a la salud humana. Entre estas afectaciones, pues pueden ser, por ejemplo, pueden ocasionar o dañar el sistema neuronal, el sistema nervioso por la parte de la nicotina que estos tienen, pueden ser genotóxicos, pueden causar algunas enfermedades como tipo autismo y pueden causar afectaciones a órganos no blanco en nuestro cuerpo, como pueden ser riñón, como puede ser hígado. La investigación concisió en monitorear a un grupo de 23 niños de preescolar en San Andrés Ixtlán, ubicado en el municipio de Gómez Farías. Los padres llenaron un diario de alimentación de una semana para registrar lo que los pequeños comían y dónde lo consiguieron. Los productos eran de una tienda en esa demarcación y también de un tianguis en Ciudad Guzmán. De todas las muestras que nosotros analizamos, encontramos que fueron detectados un total de 34 diferentes plaguicidas, incluyendo 5 neonicotinoides, que era nuestro mayor interés. Además, Ana Bárbara Latorre Rodríguez, también estudiante de la Maestría de Ciencias de Salud Ambiental, explicó que muestras de la orina de un grupo de 21 niñas y niños de los 3 a los 11 años permitieron detectar que la mayoría, es decir, el 86%, tenían residuos de los insecticidas. UDGTV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.